La corrupción, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de los indultos, las relaciones de Argentina con Gran Bretaña, son los mismos temas que ustedes me preguntan. ¿Cuáles son algunas declaraciones de Coronel Anclar respecto de la corrupción, que dijo que no aceptó precisamente el puesto en la Corte Suprema de Justicia por el clima de corrupción que se vivió en Buenos Aires? Bueno, menos mal que dijo Buenos Aires, no Argentina. Bueno, casualmente era la posibilidad que él tenía, de combatir a la corrupción desde el más alto tribunal de la República Argentina. Pero yo acepto y respeto la decisión y la voluntad y las expresiones del doctor Colbert. Señor Presidente, el próximo viaje que usted va a realizar... ...se modifica la Constitución, después de terminado su mandato, tenga la intención de volver a ser presidente. Sí, esto es cierto, lo dije, no ahora, lo vengo diciendo siempre. ...en su próximo viaje por Europa...